Los zapatos de mi hermano Las botas de mi padre No me quites la pelota Mi padre no me quites la pelota La pelota es de mi casa ¿Quién me ha llamado la novia del diablo? El chico que viste sentado en el bar No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes, pares Que pierdes, pares Que pierdes la pelota Si quieres esta tarde Nos juntamos en el parque Y amamos desempleados Tiempiñados a ser arde No pares Tiempiñados a ser arde No pares Tiempiñados a ser arde No pares No pares, no pares No pares, no pares No pares Se va, se va, se fue Se va, se fue No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota Dime lo que haces